Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Yo lo que sé es que Llego Dígad tú Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plenas luz penetras Mis llenes bellas que aguitas Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma y deshio Tratando de aguantarla a con lugar escondido Quienan vio, quienan vio Yo solo quiero contigo, te como en la boca con todo el testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte, si el destino siempre nos cruza en toda parte Tu sobe ya quedo en la búsqueda de su waist Y toco mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto, a mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos, el día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo, tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor, me lo dice en tu labio Que todo es sentimental, pero no te voy a soltar Y se va a poner mejor, cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 oh Y por favor, oh, 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 oh Que pasa, Gencho He, la nena de Argentina, baby 2023 Hay un barrio en la pinta En la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Diego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de giro Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedó en la búsqueda de su waist Y toco mi puerta ahora, estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto a verano está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey Hey, la nena de Argentina, baby 2023 2023 ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Que todo es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy a encendío Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondío ¿Quién envió? ¿Quién envió? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedó en la búsqueda de su base Y toco mi puerta ahora, estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando ¿Qué pasa, Gencho? La nena de Argentina, baby 2023 2023 ¡Esto no te voy a soltar! ¡Esto no te voy a soltar! Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre, en pedrillo, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego y esta cruz siempre me haces vivir un déjà vu de lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo, pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondido ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me echamos a este activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso bellagueo en la búsqueda de su waist Y toco mi puerta ahora, estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 2023 ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me hace vivir Un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que hace esa plena luz Penestra Mis sones bellas Que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar A tu lugar escondido ¿Qué navio? ¿Qué navio? Yo solo quiero contigo Te como la boca Con todo y testigo Y si estás nervioso Me echame y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 2023 Are, be, oh, oh, oh I, ah, oh, oh Behind the Ralphs Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego Llego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo, pude sentir la guma de tío Y tratando de aguantar Y tratando de aguantar a tu lugar escondido Que navio, que navio Yo solo quiero contigo Te como en la boca con toto y testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso bellagueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero yo no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Oh, 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 oh Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla Tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe se quedó en la búsqueda de su base Y toco mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 the only chance ¿Qué pasa, Gancho? Hey, hey, hey La nena de Argentina, baby Twenty-two-three Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mi zona es bella que agüita o encendío Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la cuma de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondío ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedo en la búsqueda de su base Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Behind the drums ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 2023 T centro, creo que solo Quiero entonces, terceramente Shit! T tengo que ir sin ti Qué miedo en el Im comun Online T innocence, wrap y donde se va a la Seventa 진짜 mayor Tiempo en el input Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy a encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me echas más y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en toda parte Puso bellagueo en la búsqueda de su waist Y toco mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero yo no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, 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 hey La nena de Argentina, baby 2023 2023 ¡Do those gracias, spenden un jour! O, oh, oh, oh Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Que todo es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi radio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego Llego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que hace esa plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantarla a tu lugar escondido Que navio Que navio Que navio Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedo en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero yo no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey, hey Hey, la nena de Argentina, baby 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, 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 oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Diego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantarla Tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 the only chance ¿Qué pasa, Gancho? Hey, hey, hey La nena de Argentina, baby 2023 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre, en pedrío Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantarla Tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo y testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe se quedó en la búsqueda de su base Y toco en mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes que mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Jencho? Hey, eh Eh, la nena de Argentina, baby Twenty twenty three Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla A tu lugar escondido ¿Quién envió? ¿Quién envió? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey Eh, la nena de Argentina ¿Qué pasa, Gencho? Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Esto no es sentimental El coral Llego 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 Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda Y toco en mi puerta Y toco en mi puerta ahora Estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero yo no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby Twenty twenty three I'll be on the chance Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me hace vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que hace esta plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla Tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como la boca con todo el testigo Y si estás nervioso Me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey La nena de Argentina, baby 2023 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío Sin disimular Besos de lujuría Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de giro Tratando de aguantarla Tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora Estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gancho? Later Eh, la nena de Argentina, baby Twenty twenty three Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre empedrido Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Incorporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla A tu lugar escondido ¿Quién envió? ¿Quién envió? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre Nos cruzan todas partes Tu sobe ya quedó En la búsqueda de su waist Y toco mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien Que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 2023